Por medio de un videomensaje, el Papa Francisco pidió a las diócesis católicas de Estados Unidos responder de manera concreta a la creciente presencia, a los dones y al potencial de la juventud y de las familias hispanas. Esto con motivo del Quinto Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana Latina, que se celebra del 20 al 23 de septiembre en Grapevine, Texas. Soy consciente del aporte que la comunidad hispana ofrece a la vida de la nación y rezo para que el Quinto Encuentro siga contribuyendo a la renovación de la sociedad y al apostolado de la Iglesia en los Estados Unidos de América. Destacó que esa iniciativa es una manera concreta para responder al desafío de salir de cualquier tipo de comodidad, de instalación y convertirse en fermento de comunión con todos los que buscan un futuro de esperanza. Se mostró contento porque se reconozcan y valoren los dones específicos que los católicos hispanos ofrecen en la actualidad y seguirán ofreciendo en el futuro a la Iglesia en Estados Unidos. Los encomiendo a nuestra madre Guadalupe, les pido que los mire, déjense mirar por ella. Y le pido al Señor que los bendiga, a todos y a cada uno de ustedes. Y a ustedes le pido que no se olviden de rezar por mí. Adelante. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.